La Reducción es Montero Presenta a la voz joven de la canción en México Luis Montero Siempre contigo Amigo, ¿qué te pasa? Estás llorando Seguro es por destenes de mujeres No hay golpe más mortal para los hombres Que el llanto y el desprecio de esos seres Amigo, voy a darte un buen consejo Si quieres disfrutar de sus placeres Consigue una pistola si es que quieres O cómprate una taca si prefieres Y vuélvete asesino de mujeres Mátalas con una sobredosis de ternura Asfixialas con besos y dulzuras Contáguialas de todas tus locuras Mátalas con flores, con canciones No les falles Que no hay una mujer en este mundo Que pueda resistirse a los detalles Despiértalas con una serenata Sin ser un día especial, llévale flores No importa si a la peor de las ingratas Que tú no eres un santo sin errores Amigo, voy a darte un buen consejo Si quieres disfrutar de esos placeres Consigue una pistola si es que quieres O cómprate una taca si prefieres Y vuélvete asesino de mujeres Mátalas con una sobredosis de ternura Asfixialas con besos y dulzuras Contáguialas de todas tus locuras Mátalas con flores, con canciones No les falles Que no hay una mujer en este mundo Que pueda resistirse a los detalles ¡Gracias!